Hola, ¿qué tal? Este es el ejercicio 5. El 1 dice, dígase el grado absoluto de los siguientes polinomios. Para conocer el grado absoluto de un polinomio, tenemos que encontrar el grado absoluto del mayor término que existe en el polinomio. En este caso tenemos un polinomio con tres términos. Este término tiene un grado absoluto de 3, este otro tiene un grado absoluto de 2 y este tiene 1. Entonces, este polinomio es de tercer grado. Y ese es el inciso A. Ahora en el B tenemos cuatro términos. El primero tiene grado 1, el segundo tiene grado 2, el tercero tiene grado 4 y el último tiene un grado de 0. O es un término independiente de la variable A, en este caso. Entonces, el mayor exponente lo tiene 4A a la cuarta. Entonces es de cuarto grado. Y ahora el siguiente. Aquí el valor absoluto, bueno, es un polinomio que tiene cuatro términos. A al cubo por B tiene un grado absoluto de 4. Menos A a la segunda por B tiene un grado absoluto de 3. A por B al cubo tiene un grado absoluto de 4. Y B a la cuarta tiene un grado absoluto también de 4. Eso quiere decir que el mayor grado lo posee el 4. Entonces, todo este polinomio va a ser de cuarto grado. Y ahora sí, aquí tenemos un polinomio de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 términos. Este tiene un grado en su término. Este término es de grado 5. Este término es de grado 7. 4 más 3 son 7. Este término es de grado 3. Este otro es de grado 6. Y este otro es de grado 6. Entonces, el término con el mayor grado es este. Menos 6X a la cuarta por Y a la cuarta. Perdón, Y a la tercera. El grado de esto va a ser entonces de séptimo grado. Y ya está. Ahora, el siguiente. El número 2 dice, Dígase el grado de los siguientes polinomios con relación a cada una de sus letras. Entonces, con relación a la letra A, va a ser este polinomio de, este, la A tiene el mayor exponente de 3, entonces va a ser de tercer grado. Y con relación a B, también va a ser de tercer grado. Y ya solucionamos el primero. Ahora, este otro. Tiene letras X y Y. Bueno, va a ser así. Con relación a X, X, el mayor exponente que tiene aquí es de cuarto grado. Entonces, va a ser de cuarto grado. Con relación a X. Y con relación a Y, Y tiene el mayor exponente que tiene 5. Entonces, va a ser de quinto grado. Con relación a Y. Ahora, con los demás. Para la C, las letras que intervienen es, en este caso, la letra A. Le ponemos así, dos puntos. La letra A, la letra B y la letra X. La A, el mayor exponente que tiene aquí es 4. Entonces, va a ser de cuarto grado. Con relación a la letra A. Con relación a B, B tiene el mayor exponente aquí de 9. Entonces, va a ser de noveno grado. Con relación a B. Y con relación a X, X aquí tiene el mayor exponente de 6. Sí, va a ser de sexto grado. Y ahora, la D. Esta es para la C. Ahora, la D. Las letras que intervienen aquí son M, N, X y Y. Escribo entonces, con relación a M. Con relación a M, el mayor exponente que tiene M es de 11. Entonces, lo voy a poner grado 11. Ahora, con relación a N. N, el mayor exponente que tiene es de 6. Este va a ser de sexto grado. O de grado 6. Y también existen las letras X y Y. Con relación a X, el mayor exponente que tiene X es 8. Entonces, es de grado 8. Y Y, el mayor exponente que tiene es 15. Puede ser de décimo quinto grado o de grado 15. Voy a ponerle grado 15 para no escribir tanto. Y ya está. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!